la selección de honduras hace su debut frente a canadá en canadá en esta octagonal esta eliminatoria inusual que se nos ha presentado van a ser realmente partidos muy complicados para todos para todos que debe ser honduras tratar de sumar tratar de sumar como visitar como visitante siempre es un buen negocio sobre todo en esta eliminatoria donde creo yo va a ser muy cerrada ya lo vimos en la copa oro ya lo vimos en el final for también en algunos amistosos yo creo que si honduras cuenta con el plantel completo obviamente hay algunas bajas como la que más creo que vamos a enseñar la de alber el y sobre todo jugando de visita entonces si honduras logra solventar ese problema esa ausencia de alber elis creo yo que vamos a tener algunas posibilidades de sumar ya sea el empate o porque no el triunfo siempre hay que tener la esperanza hay que tener el sueño y creer en el trabajo de coito y sobre todo de los jugadores mantener el cero va a ser clave no va a ser fácil porque canadá es un muy buen equipo hace muchos años hace muchas eliminatorias que no cuenta con un equipo competitivo realmente y creo que hoy lo tiene y lo ha demostrado y además de eso tiene la ilusión de clasificar al mundial por segunda vez en su historia y porque el próximo mundial se va a jugar en casa van a ser anfitriones y seguramente hay un interés tanto de concacaf como de la fifa de que estos tres equipos que serán los anfitriones en el 2026 clasifiquen a catar para que el próximo mundial todavía tenga mayor interés por parte de los aficionados en todos lados de eeuu méxico y canadá va a ser complicada esta eliminatoria va a ser muy difícil para todas las elecciones creo que va a estar bien muy cerrado quizás eeuu y méxico estén un escalón arriba y nosotros tendremos que pelearla contra todos porque va a ser la eliminatoria más cerrada de los últimos años